Saludos a todos, ¿qué es la que hay? ¿Cuál va a ser el problema número uno de NBA 2K23? Esa es la pregunta que les voy a estar respondiendo en el día de hoy. Y el problema es simple, muy, muy simple. Y es el hecho que lamentablemente por tercer año consecutivo, NBA 2K o la compañía 2K Sports o Take-Two Interactive, como quieras llamar, la organización que se encarga de desarrollar el juego de NBA 2K, lamentablemente sigue tomando la decisión por tres años consecutivos de hacer dos juegos separados y por ende y a consecuencia de eso, causando que tengamos una comunicación, mejor dicho, una comunidad dividida. No una comunicación, no sé por qué demonios dije comunicación, quisiera que estuviesen viendo mi cara de idiota en este momento. Pero el punto es, comunidad dividida. ¿Cómo es posible que a lo largo de los pasados tres años 2K no ha conseguido la manera de reunir la comunidad? Vivimos en un mundo en el cual conseguir las consolas nuevas es difícil. Es difícil por dos razones. Número uno, porque no todo el mundo tiene 500 o 400 dólares o euros o la moneda local que utilicen en tu país para poder comprar estas consolas que son carísimas. ¿Verdad? Muchas personas no tienen suficiente dinero o son adolescentes que dependen de... o niños o adolescentes que dependen de que sus padres puedan conseguir el dinero para regalarles estas consolas. Y hay personas que simplemente no les da la gana de hacer una inversión de 400 o 500 dólares para jugar un juego que en tres meses muere. Es la realidad. Es la realidad. Y entonces, el problema que estamos teniendo es el siguiente. Al tener dos comunidades totalmente divididas que no pueden jugar diferente, perdóname, que no pueden jugar el mismo juego y están constantemente jugando un juego diferente, eso causa muchísima división de opinión, muchísimas diferencias, dificultades para los creadores de contenido. Y al final del día, mira, nosotros los creadores de contenidos hacemos esto con amor y compasión la mayoría. Por lo menos ese es mi caso y yo sé que de muchos colegas lo es, pero se nos hace difícil jugar dos juegos y crear contenido para dos juegos. En mi caso, yo básicamente jugué 90% del tiempo la nueva generación de juegos y 10% la otra generación, la antigua generación de juegos, porque la realidad es que no me daba el tiempo. Y entonces, tener que crear contenido para dos juegos y en mi caso, yo tenía que jugar el juego para conseguir las cosas que funcionan, conseguir los trucos, conseguir los builds y todo eso, para crear los builds y subírselos a ustedes. Y entonces, en el lado de Curengen, dejarme saber, dejarme llevar por mi experiencia y mi conocimiento como jugador. Y obviamente, sí, entraba Curengen muchísimas veces a crear estos builds y pasaba muchísimo tiempo. Digo Curengen, pero me refiero a Last Gen, mira, la generación anterior, lo que es PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Muchas veces iba ya a crear las builds y me gustaba también confirmarlas, mirar el contenido de otros creadores de contenido que están jugando esa generación a tiempo completo para asegurarme de que yo estaba haciendo un buen trabajo con mis recomendaciones. Y, ¿qué pasa? Muchos creadores de contenido terminaron quitándose porque o creas contenidos para dos plataformas o sabes que si creas contenido enfocado en una de las plataformas, tus visitas van a verse reducidas muchísimo. O sea, enormemente ves una diferencia bien grande cuando hacía, en mi caso, por ejemplo, contenido para la nueva generación versus cuando hacía contenido híbrido o contenido para la generación anterior. Y para mí era muy difícil tener esta consola nueva, que es lo último en la avenida, con las mejores gráficas y el mejor gameplay, etc. Y buscar la fuerza para ir hacia atrás, dar pasos hacia atrás para prender la consola anterior y jugar el juego de la generación anterior para poder traerles contenido. Lo hacía muy pesado para mí y digo esto con total transparencia porque yo siempre he sido transparente con ustedes. Así que, lamentablemente, este problema que tiene actualmente 2K es algo que simplemente no va a cambiar. Es algo que simplemente va a estar ahí por un largo tiempo porque yo pienso que ellos realmente, si no lo han hecho en 3 años, me sorprendería que en 4 o 5 años, sumando obviamente 1 o 2 años más, me sorprendería mucho que ellos hagan una manera de cruzar, o sea, hacer que el juego sea multiplataforma, ¿verdad? Que puedas, no necesariamente PlayStation con Xbox, pero por lo menos PlayStation 4 con Play 5, Xbox One con Xbox Series S y X y que todo el mundo pueda jugar en los mismos servidores. Y que sí, obviamente, los que estén en la nueva generación tengan mejores gráficas y qué sé yo qué, algunas cosas diferentes. Obviamente debe ser así, ¿no? Tienes una consola más poderosa, más capaz, pero al final del día en gameplay no veo una razón por la cual no puedan hacer un juego universal. Eso fue un gran error que cometieron. Ha dividido la comunidad por 3 años y va a seguir manteniendo la comunidad dividida por mucho tiempo, especialmente en la comunidad hispana, donde la mayoría de la comunidad hispana está en la generación anterior. Todavía no han podido cruzar a la nueva. Ya en la comunidad inglesa, sea norteamericana o de allá de Inglaterra, o donde sea, pues vemos más una división como 50-50 aproximadamente o tal vez hasta más personas en la nueva generación que en la anterior. Pero definitivamente esto es algo que a mí por lo menos me entristece mucho porque sabemos, vimos el potencial que 2K tenía en 2K18, 19 y 20. Obviamente 2K20 fue una combinación de factores fenomenal, incluyendo el factor de todos los factores, el más grande de todos, siendo la pandemia, causando que la gente no pudiese hacer nada más que estar en sus casas. Y obviamente, pues aferrarse a los videojuegos fue algo que sucedió para mucha gente. Pero descontando 2K20, 2K18 y 2K19 mostró muchísimo crecimiento para muchos creadores de contenido. Yo, lamentablemente, no había empezado en ese entonces. Yo empecé básicamente al final de 2K19, comienzos de 2K20, lo que sí me ayudó en el hecho de poder aprovechar la pandemia para crecer y todo eso. Pero realmente el progreso que vimos en 2K18 y 2K19 y luego 20 jamás lo vamos a ver hasta que la comunidad esté 100% unida. Y sabe Dios cuántos años esto se va a tardar. Entonces lo peor es que encima de eso nos dan dos sistemas de creación de jugadores diferentes. Y no nos dan ningún tipo de progresión cruzada. O sea, si por lo menos nos dieran el mismo creador de jugadores, sea el de los quesitos de la generación anterior o sea el nuevo de atributos ilimitados y muchas insignias de la nueva generación, vamos a suponer que nos dan el mismo. Vamos a decir que sea el nuevo. Muchos atributos insignias para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch y también para Play 5 y Xbox Series X. Exactamente el mismo creador. Y que por lo menos si tú creas un jugador en Play 5, lo puedas usar en Play 4. Con que simplemente hubieran hecho eso y eso no es tan difícil. Aunque no puedas jugar los mismos servidores, pero que no tengas que pasar por el grind dos veces en dos juegos separados. Por lo menos para los creadores de contenido yo sé que iba a ser diferente. Y también para muchos de ustedes que llegaron a jugar los dos juegos, sea porque lograste conseguir la consola nueva, pero tenías tres amigos que todavía jugaban la consola anterior, la generación anterior, pues obviamente al final del día cuando nosotros jugamos en línea, jugamos con nuestras amistades. Y si vas a jugar solo en un Play 5 o en un Xbox Series S o X, eventualmente vas a terminar virando para atrás para un Play 4 o un Xbox One o Switch o PC o lo que sea para jugar con tus amigos con quien usualmente juegas y te la pasas bien. Y sigo rodeando lo mismo muchachos, porque realmente es que me da muchísimo coraje que 2K siga tomando esta decisión. Y lo digo con total transparencia, esto es una crítica constructiva a 2K. Si alguien de 2K me está escuchando, necesitamos mejorar, necesitamos enfocarnos más en la comunidad. Y otra cosa, y esto vamos a hacer otro video hablando de este tema, es el VC, el VC o el currency del juego, como les quieran llamar. Cada año cuesta más subir un jugador y esto es algo que también le está causando mucho problema en la comunidad, pero eso va a ser un tema para otro día. Esto fue un video diferente muchachos, bueno, no diferente, pero no hago tantos videos así tipo comentarios de opiniones y cosas así con gameplay en el trasfondo. Los quiero muchísimo, gracias por todo su apoyo. Asegúrense de estar suscrito porque seguiré trayendo mucha información de 2K23. Y obviamente cuando salga el juego, tutoriales, las mejores builds, ya ustedes saben cómo es el enfoque de este canal cuando salen juegos nuevos. Así que pendiente a eso. Y si fue su primera vez aquí, consiguieron algún tipo de valor o información en este video, humildemente les pido que se suscriban. Denen like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo. Chau.